¿Dónde? ¿Dónde? Mírame. A ver... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? A ver, dime. A ver, dime, chimuelas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Aquí es? ¿Aquí es? ¿Qué te ríes? ¿De qué te estás riendo? ¿Qué te ríes? ¿Sí? A ver, a ver, acú, a ver, dime. A ver, Naya, se ha de cuento. Look, look at cuento. Acú. Acú, a ver. A ver, tú, chimuelas. A ver, a ver. ¡Ay, qué bonito, Ada! ¡Ay, qué bonito! No, la mano no va en la boca. No, no, no. No se pone la mano en la boca. No seas cochina. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué piensas? ¿Qué estás pensando, eh? A ver, dime. ¿Qué pasó? ¿Qué piensas? No%, no. ¿Qué piensas? No, no. ¿Qué piensas? No, no, no. ¡Gracias!